Nos sumamos hace ya tres semanas, estamos trabajando con el equipo de natación. La idea de 9 de julio es progresar un poquito en el tema de la competencia, específicamente de este deporte que es la natación, y bueno, crecer un poquito más para prolongarlo y ver la proyección de hacerlo a un deporte de 365 días, ya que ellos tienen la posibilidad, hace muy poco, de tener una pileta techada. Entonces, un poquito es la prueba del verano con proyección al invierno. Bien, profe, bueno, conoces el tema, ¿cómo surge esta posibilidad en el 9? Bueno, particularmente a mí, se comunican conmigo por una cuestión curricular, luego tuvimos un par de reuniones, más allá de arreglar el aspecto económico como todo trabajo, lo esencial fue la proyección deportiva, que en realidad es lo que a uno le interesa como profesional, y bueno, acordar puntos de trabajo, que fue muy amén la reunión y muy consecuente con respecto a lo que la institución quiere y nosotros como deporte anhelamos. Entonces, fue algo muy productivo, muy rápido, y por eso estamos trabajando ya hace tres semanas, que en diciembre, un mes bastante complicado para los nadadores, se pudo y se está trabajando. Bien, ¿cómo está la natación de 9 hoy? La natación de 9 se encuentra en un punto crítico con respecto a la cantidad de alumnos que se puede llegar a tener, pero está muy bien sectorizada e impuesta en el club. Entonces, eso por ahí nos va a generar una ventaja que por ahí en poco tiempo vamos a tratar de enmendar con cuestiones técnicas o progresión de entrenamiento. Pero el grupo que se predispone a entrenar es un grupo que tiene muchísimo futuro y espero que puedan cumplir a lo largo del año para que su progreso se note. Bien, profe, ¿qué días están entrenando y cómo lo están haciendo? Digo, ¿está dividido por etapas el entrenamiento antes del comienzo oficial de la temporada? Sí, tal cual. Estamos entrenando todos los días a las 15 horas, con alguna posibilidad de un doble turno, entrenar fin de semana, pero bueno, estamos complicados con el tema del uso de la pileta. Y la idea, bueno, es terminar la pretemporada que se está haciendo ahora, con la proyección de carga y todo lo que eso conlleva, para el primer fin de semana hábil de enero hacer el torneo de ranking para luego pasar al campeonato zonal y ahí buscar clasificación para el provincial. ¿La idea cuál es, profe? ¿Es tratar de estabilizarse en el torneo o es pelearlo? La idea es pelear el torneo. Siempre la idea, por lo menos desde que yo entré a esta institución, es pelear el torneo. Si bien 9 de julio no tuvo un buen desempeño en los últimos años, la idea es, más allá de subir el nivel, siempre en alguna categoría pelear el torneo. Estoy muy agradecido de 9 de julio por abrirme las puertas y por confiar en eso. Y bueno, vamos a tratar de cumplirlo al 100% para que 9 de julio crezca en la natación. ¿Profe, el ingreso es solamente por natación o hay posibilidad de ingresar también en otra disciplina o en otro ámbito? Hay muchísima demanda, por lo menos en estas últimas semanas, de varias actividades que requieren una preparación física. Hemos tenido reuniones con varias disciplinas, son reuniones informales, pero se quiere trabajar y progresar en muchas cuestiones. Por ahora, diciembre vamos a cerrar con natación, enero vamos a empezar a trabajar con acuática 9 de julio. Hay una posibilidad muy grande de darle una mano a la gente que está trabajando en la disciplina rugby. Y bueno, y de ahí empezar a, por lo menos la poca sabiduría que yo tengo, trasladársela al club en su totalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!